No se canceló, pero quedó suspendido por la grave situación sanitaria. Ahora, el tradicional concurso de carteles de las fiestas y encierros de Sanse ha retomado la selección de las cerca de 80 obras presentadas a su edición 2020, eligiendo las imágenes que representarán sus fiestas en honor del Santísimo Cristo de los Remedios el próximo año. Un año distinto, un año especial, un año extraordinario, pero nuestra elección de los carteles de las fiestas del año 2021 se ha realizado de forma telemática. Hemos estado todos los miembros del jurado muy atentos para poder ver esos carteles y poder elegirlos. Y el Ayuntamiento lo que ha hecho es hacer ese trámite obligatorio que tenemos para que nuestra fiesta del año 2021 disponga de estos carteles. Reunido de forma telemática, el jurado compuesto por representantes de la Corporación Municipal, de Festejos, de Comunicación, de la Federación de Peñas y la Mesa Taurina y presidido por el alcalde Narciso Romero y el vicealcalde y concejal de Festejos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, eligió las tres imágenes candidatas a representar los encierros de Sanse en 2021. Son tres carteles que próximamente se someterán a la votación de los ciudadanos, que como en ocasiones anteriores decidirán con sus votos la imagen ganadora que ilustrará cartelería, programas y publicidad de los encierros de Sanse el próximo verano. Este año hacemos lo mismo que otros años y hemos elegido tres carteles para que todos los vecinos puedan votar y decidir qué carteles y cuán les gusta a ellos. En cuanto al cartel de fiestas de selección directa por parte del jurado según las bases del concurso, se dará a conocer en enero de 2020 durante las fiestas patronales, estas en honor a San Sebastián. Así se da cumplimiento contractual a esta convocatoria del concurso, que dado que hubo que cancelar las fiestas como medida preventiva y de contención ante la COVID-19, dejó a los participantes pendientes del resultado. Un gesto que además hoy viene cargado de ilusión y optimismo para todas las personas que participan y hacen posibles nuestras fiestas.